¡Hola a todos! Hoy les contaré una historia muy interesante sobre las princesas de las cuatro estaciones. Espejito, dime una cosa, ¿quién es la más hermosa de todas? Son las princesas de las cuatro estaciones. ¡Vamos a la fiesta de cumpleaños de Ken! ¡Oh no! ¡Las princesas han sido raptadas! ¡Por nada más y nada menos que Maléfica! ¡No quiere que nadie sea más hermosa que ella! ¿Cómo podrán escapar las princesas? ¡El poder del fuego no puede liberarlas! ¡El poder del hielo no tiene ningún efecto! ¡El poder de la hoja de otoño tampoco! ¡Y el poder de los árboles tampoco puede liberarlas! ¡No se rindan, chicas! ¡Trabajemos en equipo! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Juntas podrán hacer del mundo un lugar mejor, princesas! ¡Oh! ¡Maléfica las descubrió! ¡Ahí están las llaves! ¡Ew! ¿Cuál será la llave? ¡Fue un escape exitoso! ¡Maléfica ha sido derrotada! ¡Oh! ¡Pero los vestidos de las princesas se arruinaron! ¡Hagamos nuevos trajes para ellas! Comenzaremos con el vestido de la princesa de hielo. El vestido de la princesa de hielo será de color azul y blanco. Pegaremos algunas estrellas aquí para destacar la belleza de la princesa. También agregaremos algunas estrellas por aquí. pegaremos piedras blancas a lo largo de las solapas para resaltarlas. Las princesas se ven aún más hermosas. Ken es muy afortunado por tener cuatro hermosas amigas. ¿Verdad? ¡Oh! ¡Está lloviendo! ¿Ahora qué hará Barbie? ¡Ah! ¡La lámpara mágica le dará la respuesta! ¡Juguemos! Las cuatro puertas del clima están listas. Barbie y la lámpara mágica también. La puerta del sol es la primera. Ronda uno. ¡Qué calor! ¡Pongámosle a Barbie un traje de baño! ¡El sol apareció! ¡Corre, Barbie! ¡Ayúdenme! ¡Lámpara mágica! ¡Barbie necesita ayuda! Diseñaremos para Barbie un vestido de verano y un protector solar también. El vestido tendrá una combinación de amarillo con un estampado de color naranja. Pintaremos el protector solar de un dulce color rosa. Un verde claro también quedará genial. Por último, utilizaremos un amarillo brillante. ¡Listo! Hora de vestir a Barbie con su nuevo atuendo. ¡Guau! Barbie luce tan hermosa. ¡Vamos! Ahora Barbie puede enfrentarse al sol sin problemas. ¡Levántate, Barbie! ¡El protector solar puede derretir al sol! ¡Barbie gana! Ronda dos. Barbie está lista. ¡El viento ha venido a luchar! ¡Oh, no! ¡Los tornados son muy peligrosos! ¡Vamos! ¡Vamos, Barbie! ¡Pídele ayuda a la lámpara mágica! Ahora diseñaremos un conjunto abrigado para Barbie. Combinaremos dos colores, el rojo y el naranja. ¡Hora de cambiarse! ¡Hora de cambiarse! ¿Ya te sientes mucho más preparada, Barbie? ¡Tú puedes! Barbie ya no le tiene miedo al terrible tornado. ¡Y el torbellino ya no puede derribar a Barbie! ¡Brillante! Ronda tres. Sigamos jugando junto a Barbie. ¡La lluvia! Barbie odia la lluvia. ¡Lámpara mágica ayuda a Barbie! Dibujaremos para Barbie un impermeable, un par de botas y un paraguas para resguardarse de la lluvia. Usaremos un hermoso color azul. Los detalles brillantes en el atuendo no pueden faltar. ¡El traje está listo! ¡Es momento de vestir a Barbie! ¡Oh, Barbie luce muy hermosa! ¡La lluvia ya no es un reto para Barbie! Solo queda una última puerta. Ahora Barbie se enfrentará a la nieve. ¡Oh, qué frío! ¡Oh, no! ¡La lámpara mágica de Barbie se estropeó! No te preocupes, Barbie. Elsa está aquí para ayudar. ¡Genial! ¡Muchas gracias, reina de las nieves! ¡Es hora de volver a casa! ¡Fue un juego muy divertido! Y además, cada prueba superada tuvo su recompensa. ¡Maravilloso! ¡Oh, no! ¡Fue un juego! ¡Fue un juego! ¡Fue un juego! ¡Fue un juego!